Deja sin los voy a grabar, pues. Sí, siéntate ahí. No, que vean los pinches puestos. Ahora, métete. Qué bueno que está grabando. Paciente de COVID está contagiando a todo mundo. Familiar agresivo. Sí, está invadiendo todas las áreas libres y limpias. Sí, y todos también tenemos derechos, nosotros como personal también tenemos derechos, también tenemos derechos, su mamá agresiva empuja a las doctoras, está contaminando áreas blancas. Estamos documentando, tenemos las llamadas telefónicas. Y hay abandono en el área. Por eso es la razón que yo me doy de alta. Están agrediendo, están infectando. No, no, no. Sí, claro que sí. No, no, no. Porque aquí no están dando presión. No, no, no. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a tranquilizarnos. Mira. Gracias. Gracias.